Y aquí volvemos mis queridos Tarderos, aquí en la tarde con estos dos grandes artistas, así como nos gusta a nosotros, talento regional, talento local, y obviamente ustedes bien saben que CNC es su casa, y aquí en la tarde es el lugar más especial para poder atender como se merecen a nuestros artistas locales. Hoy tenemos aquí en el set a Patti, la reina de la música del despecho, esa gran cantante que tiene el municipio de Armenia, y el departamento del Quindío, talento de nuestro bello municipio, de nuestro bello departamento para el mundo, y Johnny, el rompecorazones, la voz del sentimiento popular, reconociosamente en nuestro municipio por ser unos artistas integrales y obviamente por llevar alegría donde van. Primero las niñas, primero las reinas, y en este caso, la reina del despecho. Patti, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí, yo me siento realmente muy honrada estar frente a dos artistas de la talla de ustedes, precisamente estando aquí en la tarde, alegrándole la tardecita de hoy lunes a nuestros tarderos y contándole un poquitico de esas agrupaciones que hay en nuestro bello municipio, que muchas veces la gente no los conocen, pero que cuando ya empiezan ustedes a cantar dicen, ay, yo sí lo he escuchado cantar, yo ya sé quién es. Sí, es verdad, hay mucho talento escondido, es verdad que sí hay mucho talento escondido. ¿Cómo empieza la agrupación tuya? A ver, empezamos Johnny y yo, empezamos a ensayar, los dos, la gente pasaba y se reía de nosotros, y empezamos con un bafle muy sencillo, no era ni siquiera una cabina, era un bafle. ¿Y ese talento, o sea, quién fue el cazatalento ahí? Y empezamos nosotros, cuando ya empezaron como, empezamos como unos imanes, a recopilar los artistas, del Quindío, de verdad que tenemos muchos artistas. ¿Y esa agrupación cuántas personas tienen? A ver, en la agrupación Johnny Rompecorazones existen más de 800 personas, pero que estemos ensayando de 20, 30 personas ensayamos. Muy bien. Ensayamos de lunes a viernes, en el Nicón de Pati, y llegan por ahí 3, 5, 10, 15, a veces nos toca desocupar el local y salir para llevar al ensayo. ¿Para poder hacerlo armónicamente? Sí, porque, claro, mucha gente, no solo es muy pequeño, es muy incómodo, entonces tomamos, yo tengo un restaurante, entonces tomamos el local y ahí pues quedamos. ¿Y el restaurante cómo se llama? Mi restaurante se llama Delicias Cuyabras. Delicias Cuyabras, ¿quieren ir a almorzar? Delicias Cuyabras lo atiende, ¿dónde queda? Queda por el calle de Granada, calle 10, 21 a 43. Y si hay descuenticos para los tarderos. Claro, sí. Además, ¿qué más? Atendido por su propietaria, además una gran cantante y artista local. Y Johnny rompe corazones, anda rompiendo corazones y por acá atrás yo vi la manager, que es la esposa también. Llamas a territorio, ya dije, está casado. Sí, mafe, de todos modos me siento muy contento porque hemos dado un paso muy grande en la vida, en la vida como como artistas, como cantantes, me siento muy feliz, sí, y gracias a Pati por ofrecernos ese espacio, ese local para nosotros poder debutar con nuestra música. Pero Johnny rompe corazones es bien conocido porque lo hemos visto en diferentes fiestas de algunos, de algunas localidades de nuestro municipio de Armédia, te invitan a muchos lados, o sea, ya tienes un reconocimiento establecido en esta ciudad capital. Sí, así es, mafe, yo he estado también en la Unión Nariño, debutando con mis canciones, estuve en el coliseo, estuve con el chico Jaramillo, estuve con Fernando Burbano, estuve con él, y estuve con una agrupación que se llama el Cuarteto Imperial, estuve con ellos y yo decía, wow, eso es... Otro nivel. Sí, eso es algo que yo nunca me lo imaginé, y gracias a Dios, pues, ahí voy. Bueno, hay una historia detrás de ti muy bonita, y es de un concurso, un concurso precisamente de canto, que llegaste con muy pocas expectativas, pero te lo ganaste. Fuiste el número uno ese día, cuéntanos un poquito. Sí, eso fue en el Caimo, yo venía con mi esposa, íbamos paseando, y yo le dije, negra, pues, ve, mirá, están cantando, ¿sí? Entonces, cuando se quedó mirándome una muchacha, y me dijo, Johnny, ¿por qué no te subes acá a la tarima? Yo le dije, yo, me dijo, sí, tú, súbete. Y entonces yo le dije, no, negra, yo puedo subir por allá, ya qué, hay 25 artistas ahí, yo cómo me voy a subir allá, sí. Entonces, cuando yo veía que nadie se aplaudió a esos artistas, yo me subí, yo le dije, güey, negra, eso está como duro, sí. Tenían un auditorio difícil, un público difícil. Sí, sí, un público durito, y cuando yo me subí allá, yo cuando pisé ese escenario, y eso es mío, y empiezo yo a cantar la canción del pegado, y que toda esa gente se levantó y me pedía música, y cuando ya terminó eso, yo me puse a tomarme una cerveza, palacé, y entonces yo le dije a mi esposa, no, vine, vámonos, cuando me llama ese señor de Bavaria, y me dice, Johnny, ven para acá. Que tú te acabas de ganar el primer puesto, y te acabas de ganar un millón de pesos, yo lo miraba, yo le dije a mi esposa, eso es increíble, si veníamos era de paso, y tengo un trofeo como el mejor cantante del eje cafetero de Bavaria. Pero la esposa lo autorizó a subirse a tarima. Sí, claro. Porque, oiga, este hombre, ¿cuántas canciones tienes? Yo tengo mil cuarenta ocho temas inéditos. ¿Tuyos? Míos. De los cuales yo creo que el ochenta por ciento tiene que ver la esposa, porque casi todo es con la esposa. Sí, no nos tiene que ver ella ahí. Qué bonito, ese amor chévere, ese amor que construye ciudades, ese amor que construye vida. Sí. Ven, Johnny, entonces, ahí empezó, ahí empezó y arrancaste con esa carrera musical. Y ahí arranqué. Tiene, obviamente, en el top de los cantantes locales. Sí, mafe, me siento muy contento y yo siempre decía, yo quiero cantar con Johnny Rivera, conocer a Johnny Rivera. Y yo decía, eso es muy duro, ¿sí? Porque tú tener un artista ya de talla mucho mayor que uno, apenas yo estaba pensando, estamos empezando. Cuando yo me encuentro con él frente a frente, me dice, tú vas a cantar conmigo. Y yo lo miraba y yo decía, no puede ser esto, esto no puede ser verdad. Sí, cuando me dices, tú vas a salir en televisión también, en telecafé. Yo decía, no, es que eso vale mucho dinero y yo no tengo cómo poder hacerlo. Yo soy una persona muy humilde, soy una persona muy, muy noble. Y pues eso vale mucho. Cuando me dió la oportunidad en Alcalá, que fue en Alcalá, estuve con él cantando en Alcalá, él fue el que abrió y me dijo, ya tú sigues y ahí yo voy. Y ahí está esa carrera tan maravillosa. Realmente con esfuerzo, con disciplina, un compromiso muy chévere porque yo creo que tú trabajas con tu esposa, además que la manager, ¿no? Y hace un acompañamiento maravilloso a ese grupo que ustedes dos han construido para todos. Qué chévere, Johnny, rompe corazones, que la gente también conozca un poquito de ese talento. Ahí te están escuchando cantar, ahí están escuchando un poquito como de ti, pero yo quiero escucharlos a los dos a capela. Yo no sé si ya pasó el video de la reina. Yo quiero saber, el videito de Pati, la reina, ya salió. Pero también quiero que nuestros tarderos la escuchen y sepan el talento que hay precisamente hoy sentado aquí en la tarde. ¿Qué tal una...? ¿Sí la van a poner? ¿Qué tal a capela? Una cantadita de Johnny, rompecorazones. Ya te vimos ahí en tarima. Pero esa canción que tú le dedicaste, más bien que le cantaste a los ricos, esa me gustó muchísimo. De ilusión y muerte. Yo la conozco. Y la canción también que le compuse a mi esposa es una canción muy linda. A ver, una un pedacito a capela aquí, para nuestros tarderos y nuestras tarderas. Bueno, sí, esta canción se llama Esposa Hermosa. Es una composición de Johnny Rompecorazón, el voz del sentimiento popular. Y dice así... Quiero decirte que te amo con el alma, porque mi amor es lo más lindo para ti, porque tú eres el regalo de mi vida. Esposa hermosa, esta canción es para ti. Por eso quiero dedicar esta canción que es para ti, y decirte que te amo y no te voy a dejar. Escúchame lo que voy a decir. Si en realidad tú te quieres casar con este hombre que hoy lucha ya por ti, que te respeta y te valora con amor. Esa es una de mis temas, Moffitt. Pues yo le pregunto, después de haberlo escuchado, yo sí le tuve que preguntar a la esposa, venga, ¿y usted qué le dijo después de que le dedicó la canción? Me tocó decirle que sí. Ahí la tiene. Imagínense. manager, compañera, esposa, ¿usted está hecho realmente? Sí, ella es una excelente esposa, es un excelente, un equipo de trabajo muy bueno con Pati, sí, porque entre ellas dos aportan ideas y vamos a hacer esto, Johnny, mi esposa, siempre somos un grupito muy ordenado y tratamos de ayudar a las demás personas en que salgan adelante, de que escuchen a los artistas del eje cafetero. Pati, y ese ejercicio tuyo cuando tú sales, porque para las mujeres siento yo que nos cuesta un poquito más tomar ese tipo de decisiones, ¿cierto? Tú eres empresaria, tienes tu negocio y un día cualquiera también decides empezar a cantar y además poner a disposición tu negocio para que, como en Armenia no hay ensayadero, entonces para que puedan todos practicar allí y tener el nivel que están buscando para poder hacer buenas representaciones. Ese proceso de transición cuando tú dices, ves que me voy a dedicar a la cantada, tengo el talento, ¿cómo fue? Yo siempre desde niña cuando estaba en la escuela siempre me gustó el canto, siempre cantaba, siempre salía, que en los concursos me iba muy bien, siempre ganaba. ¿Quién va a cantar? Pati. Sí, en el colegio fue igual, me gustaba mucho la música, la música viene en las venas. ¿Y la música popular por qué? La música popular porque, a ver, yo tuve mi esposo y siempre como que las canciones siempre me daban donde era, siempre vivía yo como entusada. Ay, pero que sé, cuando uno está de tus hasta el himno nacional le sale. Le sale, sí, es verdad. Uno tiene la letra de todo y todo le sale, todo es con uno. Entonces es cierto, entonces la música popular me encanta, a mí me encanta mucho, aunque baladas también son buenas, hay variedad, pero me inclino más por la música popular. ¿Y qué tal una cancioncita a capela también para nuestros televidentes, nuestro grupo tardero porque es que seguramente ahí nos están acompañando? ¿Qué tema les canto? Bueno, que se me venga así rápido a la cabeza. A ver si le damos tiempo aquí a producción, a ver si puede descargar el video. Listo. Que Dios me libre. Escuchen para mí. Que Dios me libre. Voy a interpretar. Que Dios me libre de Julio Jaramillo. Que Dios me libre de ser tu prisionera, después de haber logrado libertarme. Que Dios me libre. Que Dios me libre de besar tus labios, porque no quiero beber de tu veneno, que no permita siquiera que me acerque, porque de solo mirarte me da miedo. Tus manos queman, tus manos queman, tu mirada embruja, tu aliento contagia de perversidad. Tu alma encadena, tu corazón engaña. Que Dios me libre de toda tu maldad. Ah, qué voz arrones de ustedes dos. Venga, se siente, me dice. Aquí está, mesero. Por favor, servicio para esta mesa. Ya lo hacen muy bien. En serio que yo vivo aquí aterrada de tanto talento que tiene el municipio de Armeria, el departamento del Quindío. Es maravilloso todo lo que uno se encuentra en la calle. Procesos de formación en cualquier esquina. Personas que hacen uso de las bellas artes de manera permanente para trabajar cualquier tipo de problemática. Y adicional a eso, un talento que solamente Dios les da. No, maravilloso. Sí, me siento muy bendecido, de verdad que sí. Me siento muy bendecida con la agrupación, con el rincón de pati, con el apoyo de todos. Somos una familia y nos sentimos muy bendecidos, de verdad que sí. En esta organización que ustedes tienen, ¿cuántas personas cantapisteras hay? Que tengamos, que ensayemos. Sí. Póngale, son por ahí de 20 a 30 personas. Y todos con ese talento. Sí, sí. Ah, bendito sea Dios. Escuchen eso. Hay personas que están con nosotros y quieren, pero de pronto no tienen como... Todavía Dios, ¿no? Todavía es. Ay, yo creo que yo clasificaría ahí. Pero igual nosotros siempre los apoyamos, siempre tenemos que mejorar en esto, tal cosa, agatarle ejercicio, tenemos que hacer ejercicios para mejorar la voz. Siempre se les dice. Hay unos que no... Un consejito para las personas que están en casa y de un momento a otro también sienten ese llamado a poder contribuir a la música local. Entonces, de diferentes áreas, ¿cierto? Pero si tienen voz para eso, que tomen la iniciativa y la decisión de salir a cantar. Claro, es verdad. Eso lo dejen de hacer o no lo llevan a sangre. Y eso cuando uno se para en una tarima al pie del público o enfrente del público, eso siente una emoción grandísima. Y uno empieza a cantar y se le olvida. Se mete solo en lo que está haciendo. Eso es muy bonito y es muy bueno llegarle a la gente. Porque la gracia de la música es llegarle a la gente. No es cantar como por cantar porque se acaba esta pista rápido para... No, es que uno le llegue a la gente. Que lo disfrute. Que la gente disfrute lo que uno está haciendo, de verdad. Bueno, y si quieren contratar a Patti, ¿dónde lo pueden hacer? Mi número es 313-765-6713. Este es el mismo WhatsApp. Ahí me pueden localizar para lo que necesiten. Te podemos encontrar en Facebook, YouTube. ¿Tienes habilitado ese servicio o apenas está en construcción? Estamos en construcción. Muy bien. Y a Johnny Rompecorazones. Bueno, sí, Mafia. A mí me pueden conseguir al 317-358-4141. Sí, ese es mi WhatsApp. Entonces, ahí estoy también. Hago presentaciones dentro y fuera del Eje Cafetero. Sí, con la agrupación. Somos varios artistas. Me siento muy contento. Muy feliz porque somos una gran familia. Que luchamos. Que perseveramos todos los días en los ensayos. Y yo quiero dar un mensaje, pues, a todas las personas. Que busquemos más la música. Amemos más ese talento que nosotros tenemos dentro. Y lo saquemos a flote. A explotarlo. Para que nos valoren. Para que nos tengan muy en cuenta en todo lo que nosotros hacemos aquí en el Eje Cafetero. Estamos luchando tres personitas grandemente. Pero con el apoyo de toda la agrupación. Sí, con el apoyo del Chico Jaramillo, de Paola Jara, de Johnny Rivera. De personas de los medios de comunicación que han estado con nosotros siempre ahí. Siempre en la mano, unidos. Pues ya saben todos ustedes. Si quieren escuchar más de estos dos grandes artistas locales. Johnny Rompecorazones y Patty. La reina de la música de despecho. Les queda muy fácil marcar esos teléfonos que ellos ya dieron. Y sin embargo, seguirlos y buscarlos. Porque de ellos van a saber muchísimo. Van a hacer noticias. Están en un proceso colectivo muy interesante. Y pues nada. Agradecerles a ustedes primero por contribuirle de esa manera a nuestra ciudad. Para demostrar una vez más que Armenia sí tiene mucho talento. Que el Departamento del Chindío está hecho. Precisamente para la cultura. Dejar obviamente los contactos de ustedes para que nuestros tarderos. Si quieren contratarlos. Pues ahí tengan esa herramienta a la mano. Y con la promesa. Se van de aquí con la promesa de que tienen que volver. Cada unito para poder obviamente terminar de hablar. De cada uno de ustedes como artistas. Ese desarrollo que han tenido. Sin embargo, tengo que volverlo a decir. Muchísimas gracias. Muy honrada de tenerlos aquí. En la tarde. Dos talentos. Que son de nuestro bello municipio de Armenia. Y que ustedes obviamente tuvieron la oportunidad de conocerlos hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Por estar aquí en la tarde. Y no se les olvide que aquí en la tarde. Es la casa de los artistas. La casa de la cultura. Qué bueno. Muy bueno. Pues que nos tienen en cuenta. Y de pronto quería como complementar un pedacito. Si de pronto alguien quiere. Se motiva a ensayar con nosotros. Ahí dejamos los teléfonos. Para que lo hagan. Pueden arrimarse. Esto queda por el CAI de Granada. Ahí mismo en el restaurante. Calle 10. 21 a 43. Los invitamos. Si quieren almorzar. Ahí. ¿Cierto? Comer delicioso. Ahí. Pero si lo que quieren también es buscar un espacio para poder ensayar. Para ser parte de este grupo y de este colectivo. Que lo que están haciendo es cultura. Contribuyéndole obviamente a la ciudad con ese don tan maravilloso. De la música y de esa voz a rompes que tienen. Yo estuve aquí con ellos en el set. Y eso me ericé de una manera increíble. A ustedes muchísimas gracias por estar aquí. No se les olvide que aquí en la tarde. Es la casa de ustedes. Y a ustedes tarderos. Gracias. No se nos muevan. Que vamos a dar una vueltica. Y ya regresamos.